¿Alguna vez te has preguntado quién es Mia Khalifa? ¿Aquella cantante tan famosa en el mundo de los hombres? Pues bueno, hoy te traigo, ¿Quién es Mia Khalifa? Nacida en Beirut, capital de Libano, en 1993, se mudó con su familia a los Estados Unidos en el año 2000. Fue creada en la religión católica, aunque se ha declarado no practicante. Siendo adolescente, se trasladó al condado Montgomery, donde jugó lacrosse, en el instituto. Posteriormente se matriculó en el programa de Bachelor of Arts, en la especialidad de historia en la Universidad de Texas, en El Paso. En febrero de 2011, después de cumplir los 18 años, Mia se casó con un hombre de nacionalidad estadounidense. Debutó en la industria pornográfica en octubre del 2014, y a los 21 años de edad, antes de ello trabajaba como camarera en restaurante de comida rápida, de la marca Whataburger. Ahí fue donde un cliente le preguntó si había considerado probar suerte apareciendo en películas pornográficas. Con más de un millón y medio de visitas en los pocos meses que llevaba como actriz a sus 22 años, Mia Khalifa se convirtió en la actriz porno más buscada del sitio web, Pornhub. El 28 de diciembre de 2014, dicho sitio la posicionó en el número uno de su ranking, reemplazando a la veterana estrella Lisa Ann. Su rápido ascenso a la fama fue seguida tanto por elogios como el dúo Time Files, que le dedicó un rap que Mia Khalifa agradeció con un baile de twerking. Como por críticas y amenazas de muerte, muchas de ellas de procedentes de Medio Oriente, que incluían fotografías manipuladas en las que Khalifa era ejecutada por el Estado Islámico y con mensajes de que iría al infierno, así como su propio país, en el que algunos periódicos escribieron algunos respecto a su ocupación profesional, parte de la polémica se debió por algunas escenas pornográficas en las que Mia Khalifa actuaba llevando un velo y ya, que ella justificó con que eran satíricas y que debían tomarse como tal, pues afirmaba que las películas de Hollywood representaban a los musulmanes mucho peor que en el género pornográfico. Entre las que salieron en su defensa estaban el humorista estadounidense de ascendencia ibanesa Nerv Awud Nassan O, el escritor británico ibanés Nasri Atahyaj, quien declaró que es libre para hacer lo que le plazca con su cuerpo. Según datos del sitio Pornhub, entre 3 y 6 de enero de 2015, las búsquedas de Mia Khalifa se quintuplicaron alrededor de una cuarta parte de las mismas procedían del libano, así como de países vecinos como Siria y Jordania. Por la controversia surgida con el Iyab Khalifa, fue clasificada en el puesto 5 de las 10 estrellas más famosas del mundo del porno, realizada por la entrevista británica Loade. También Almasa, una marca de cervezas libanesa, publicó un anuncio de sus productos en el cual mostraba una botella de cerveza junto a unas gafas y una firma de Mia con el lema, ambos somos clasificados para mayores de 18. Ese mismo año decidió retirarse tras unos meses de lo más alto de la industria, rodando un total de 26 películas. En una entrevista concedida al diario The Washington Post, en julio del 2016 expresó que su salida se debía a la pérdida de ilusión por su trabajo en la industria. No obstante, continuó trabajando como Cam Girl. En octubre del 2017 regresó brevemente a la industria pornográfica, rodando una escena junto a Tony Rubino para la web Bang Bros. Tiene tatuados los primeros versos del himno nacional Ibanez, que estos significan todos nosotros, por nuestra patria, por nuestra bandera y por la gloria. Una petición online a finales de noviembre del 2016 pedía que Mia Khalifa fuera elegida por el entonces presidente electo Donald Trump para ser la próxima embajadora de los Estados Unidos en Arabia Saudí. En cuanto a datos físicos de Mia Khalifa son el nombre, su fecha de nacimiento que es el 10 de febrero de 1993, su nacionalidad que es libanesa, su altura que es de unos 53 metros, el peso que es de 55 kilogramos, sus medidas que son 34 de 26, 40. Sus ojos que son color café, el cabello es color oscuro y su pecho natural, pues no lo es. Y bien, ahora que ya sabes algo acerca de Mia Khalifa, déjame saber en la caja de los comentarios el nombre de la persona que quieres que te cuente quién es. Bien, mi nombre es Jorge Romero y nos vemos hasta la próxima. Adiós.